Sí, mira, nosotros podemos obviamente deducir la personalidad y los comportamientos erráticos de Paolo Hurtado con los chats y luego cuando sale en las imágenes en otros escenarios, Magali. Esto solamente se denota de un comportamiento surumbático, es decir, un hombre que ni siquiera tiene una línea trazada de lo que desea en realidad. Y eso no está mal. Aquí lo que nosotros realmente queremos mencionar es que, número uno, mi clienta no está triste, no está destruida, ni es una persona a la que tengamos que tenerle lástima, como he leído en muchos medios de comunicación. No, por lo contrario, ella está muy bien. Obviamente la salud siempre es afectada para una persona que está en gestación porque es mucho más vulnerable y porque hay que cuidar una vida que lleva consigo. Pero ella es una mujer fuerte. Ella no le interesa si el hombre decidió hacer su vida con otra mujer, pues que se vaya y que le vaya muy bien. Solo la vida se encargará de hacer pasar las cuentas. Aquí lo que nosotros queremos denunciar es que se está afectando la integridad de sus hijos. El señor está sustrayéndose de sus responsabilidades y muy por lo contrario de pretender hacer o rehacer su vida, no le está fomentando siquiera una conciliación. Y ahí yo he podido enviarle a tu producción chat, en donde prácticamente estoy detrás del señor Hurtado, rogándole para llegar a un acuerdo conciliatorio, pero no me ha dejado otra salida que demandarlo. Y demandarlo por muchísimas causales. Divorcio que ya está en curso, felizmente, en el Poder Judicial y se ventilarán ahí el proceso y la responsabilidad que él acarreará de todo este comportamiento que ha tenido nefasto en la televisión. Alimentos, porque tiene que darlos, no se va a sustraer de su responsabilidad bajo ninguna circunstancia. Y último, violencia. Y le vamos a poner una denuncia por violencia psicológica y una violencia económica patrimonial. Él lo ha dicho en sus palabras, Mabali. ¿Él está pasándole algo? ¿Está enviándole algo de dinero a sus hijos? Nada. En absoluto. Desde el día uno que se transmitió este Ampai en tu programa, nosotros nos contactamos con él, porque al día siguiente mi patrocinada se dirigió al estudio, dijimos, ok, lo vamos a llevar todo esto con toda la discreción que pueda haber, porque ella no quería estar expuesta por el estado de gestación que lleva. Sin embargo, solo han sido llamadas evasivas, rechazos. Le he mandado una propuesta, no quería la propuesta. Yo le decía, te espero, envíame tu propuesta para sentarnos a conversar, o por lo menos respóndeme el teléfono para poder trasladarte, que es lo que tú deseas. Y nunca lo ha hecho. Es decir, la intención no está. Entonces, ¿qué nos queda o qué nos dice la ley? Si tú agotas toda la vía extrajudicial o administrativa, tú tienes que irle a la vía judicial, porque ese es el derecho que tiene ella de hacerlo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, el comportamiento que él está teniendo realmente no puede ser amenazante, porque eso sí va en contra de los derechos de mi cliente. Doctora Sumaeta, pero además a mí me asombra que Paolo Hurtado cuente con la complicidad de su familia, su padre, hermanas, cuñado, sobrinos, todos con la amante el fin de semana. Es muy penoso, realmente, pero ¿qué te puedo decir, Magali? La catadura moral de cada ser humano, los valores de cada familia, pues, tú sabes que son de hogar. Y a nosotros, a estas alturas, ya no podemos más que juzgar, mirar y opinar. Porque realmente, no solamente es una puñalada para cualquier mujer que ya tu aún esposo te engañe y te vuelva a engañar a nivel público y que seas la burla de las personas, aunque tú, obviamente, seas una mujer fuerte y empoderada. Porque lo bueno de Rosa, que es una mujer empoderada, es independiente financieramente, no necesita de un hombre. Pero que la familia te haga esto es muy triste y lamentable, sobre todo porque hay de por medio menores. Así es. Doctora Zumael.